Y aquí estamos en otro gameplay de Wind Waker HD, continuando el juego donde quedamos. Aquí hay dos cosas que aún recuerdo como es que se hacen. Oh, miren, el correo. ¿Tengo que pagar 201 para eso? ¿Qué es esto? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no y no. No, 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 no. Negocio se tiene que pagar una de las manos. Creo que ahora sí. Ya, ya despues. Pues comprobar. Y ellos te daban un mapa Yo no recuerdo esto Esto tiene Mapas de la Trifuerza Esto lo simplifica mucho más que antes Yo no recuerdo este mapa Verdaderamente Bueno Eso es útil Anyways Vamos a lo que exactamente se que vine a hacer Cuando tienes el arco de fuego Puedes dirigirte a Hay que entrar por aquí El minijuego del Splish Este pana Te da una pieza de corazón Y dos Mapas de cofre De tesoro Uno por lograrlo Uno por vencer Tu récord anterior Y uno por lograrlo Con menos de 20 bombas Así que ya saben Que van a tener que perder su tiempo Con ese juego Unas tantas veces Nada Con el arco de flecha Y fuego Toma los huevos de 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 fuego me cuenta muy tarde hey estoy gastando el punto es que le voy a dar a la casa linterna y esto va a activar va a activar la linterna y va a funcionar para dos cosas y y y y y y y y Pasamos a la cosa de noche, a ver si es eso. Para la canción de Cassie. Por lo menos dejan que... ¿Puedo subir? Por aquí. Como que ella va a tener que dar esa vuelta tremenda. Bueno, es mejor que caerse y tener que subir por el cabum y eso otra vez. Vamos a esperar tranquilamente. Allá está el pana bailando. Recuerden que él hay que le dar esta canción. Muy útil. Ven como... No tuve que... Para que tú pases de día y de noche tienes que volver a navegar a través de los mares. Y eso te hace perder tiempo. Porque dentro de la ciudad el tiempo no pasa. Mientras estés en ella. Y ese es el pana que te da la información diciendo que esto era posible. Así que vamos a dejarnos. Estáis ready. ¿No? No yo His zus... Antes, no ya... No... Ay, vi... While Inhereits... Ah... ¡Ah! ¿Qué? ¡Or! ¡Qué? ¿Qué? ¡qué, qué? acabo de pasar pero ahí se obtienen a ver si hay algo mal eso me esta moviendo que situación pero debio de funcionar en la estacion de altura es que ya tengo una punteria terrible otra vez que es? oh wow eso es por culpa de los gyro controls yo no puedo yo tengo opciones de quitar eso gyroscope aqui esta exacto no hay nada de eso solamente no voy a vibrar perfecto no se que te lo podia quitar en ocasiones en verdad a mi me gusta los gyro controls pero ahora mismo como que senti que mejor no lo intento asi porque ya falle demasiado ven? ya problema resuelve osea cuando tu activas esto eso aparece me puedo haber preguntado por el anteriormente y nadie me dio la respuesta en un libro vamos a ver vamos a ver si no puedo quedar esa puerta si como quiera voy a tener que dar la respuesta el fin el tipo que siempre te esta mencionando de primero que hay que moverla que por cierto es un switch que esta atras ahora tienes que subir una escalera y presionarla y cuando la tienes presionada hacer que sople en la direccion que estas viendo cuando presionas el switch el viento y hara que se active la la vuelta si si ya volvio la luz hola estas feliz pieza de corazon no se que les he dado varias formas de conseguir piezas de corazon en este juego ahora vamos por el cofre que de no ser una pieza de corazon será un mapa hacia uno de ellos esta muchacha no estaba parada ah si yo creo que esta es la misión de la ladrona ella es ladron no se exactamente lo que debo esperar y ahora que por lo menos no me cobran esta vez no se siente ¿Qué tal, man? Es super weird, Michael immediately gets mad whenever I talk to take his glasses so I don't believe I do that enough. También te da 20 pesos. Rookies. Porque la abuela en un momento también te manda 20 rookies cuando ya la trata. ¡Ay! ¡Qué cosa! Nada es rápidamente asequible en este juego, es lo que le digo. Creo que lo más asequible es la flecha de fuego y de hielo y de todos modos para poderla tener, tendrías que tener la canción que les digo del aportarse con los tornados. Si no, no te lo dan. A mí no puedes llegar a ella porque es la única forma de entrar a esa área. Bien. Aquí por igual no es de un pronto sino que también hay que subir a este punto. Toca de la canción. No hay problemas. A veces brinco y se me olvida que tocó ponerme este armo. ¿Ok? Aquí nos fuimos. Bien. Ya que hice que tú apareciera dame tomar mi foto para despejar que ya te pones aquí. Bien. Muy bien. Agabramos esto. Piesa de corazón. Y bueno, con eso termina este video de lo que puedes hacer inmediatamente al conseguir la flecha de fuego y de hielo y que cómo conseguirlo que es tan fácil de conseguir solo requieren la canción esa lo cual saben que lo que tienen que hacer es encontrar un tornado bien grande no de los pequeños sino uno grande y acercarse y aquí se va a meter un sapo de los dioses sapos de aquí. Me recuerdan a Pokémon y dispararle flechas 13 en realidad. Y este entonces al sentir esos tres golpes te reconocerá y te enseñará la canción. Nada. Hasta la próxima. Happy Gaming.